Las manifestaciones se llevan a cabo desde las 6 de la mañana. En Navarrete, Licea, El Medio y otros pueblos del Cibao, la presencia militar ha sido notoria. Como una respuesta a la indiferencia, a la falta de voluntad política del gobierno para dar respuesta a las demandas comunitarias y sociales. Dicen que el gobierno, ante el pliego de demandas, no mostró interés en conversar con los convocantes. Y justamente ayer, y ya nosotros sabemos que esa es una estrategia muy vieja, llamando a que nos reuniera, que dejáramos el paro. Y que el presidente, incluso que si estábamos en disposición de ir al palacio hoy, para reunirnos con el presidente y dejar el llamado a huelga para en los próximos días reunirse y el gobierno darle respuesta. Pero eso es como un caramelo. Y la otra es que las condiciones que ellos ponen, nosotros aunque estamos en la disposición del diálogo, no vamos a caer, porque las condiciones que ellos ponen, nosotros hemos planteado, no quieren en las reuniones que participen los medios de comunicación, es lo primero. Lo segundo, no quieren veedora ni veedora en este encuentro.